Como parte de las actividades del curso de inducción que realizan los alumnos de nuevo ingreso del área de ciencias de la salud, el día de hoy se llevó a cabo una campaña de reforestación del campus UAS siglo XXI. El rector Antonio Guzmán Fernández, al dirigirse a los jóvenes que estaban plantando los árboles, dijo que lo importante de esta actividad era el mantener el campus vivo, con este proyecto de plantación de mil árboles donde cada estudiante será cargo de uno. Pues irlo sensibilizando a ellos también de cuidar nuestro entorno ecológico, todo este proceso global que estamos viviendo de la proversión climática que se vive y a su vez pues hacer un esfuerzo nosotros de seguir manteniendo las áreas verdes para que ellos las puedan disfrutar. Esta actividad fue iniciativa del alumno Francisco Javier Dávila Cuña del décimo semestre de la carrera de medicina humana y del coordinador del área de ciencias de la salud, Francisco Luna Pacheco, quienes solicitaron a la Secretaría del Campo la donación de los árboles. Para esta campaña de reforestación del campus UAS siglo XXI se contó con el apoyo de la Presidencia Municipal de Zacatecas y de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, quienes les prestaron las herramientas, así como la participación de jóvenes del Cebetis 23 y miembros de Atención Hospitalaria y Capacitación APIC.